Realmente esta exposición surge de tres años que he estado trabajando en un formato que no es lo habitual para un fotógrafo, que es la televisión. Las fotografías en sí no es el modo de plasmación más habitual del trabajo. Empieza de una relación que me piden de una serie anterior mía que se llamaba Adiós Carnaval y me pide Divinity que emule de una forma u otra utilizando un elemento de representación, una máscara, ciertos detalles que creen un juego y que de una forma u otra desnude un poco el alma del personaje que lo lleva. A partir de ahí hicimos una serie durante un año y medio, en las cuales estaban Ricardo Arell y José Coronado, diferentes actores del programa nacional e internacional y a partir de ahí con Santiago Tabernero, me llama Santi, me dice que va a empezar un nuevo programa de televisión que se llama Alaska y Segura, que ya venía de atrás, de Torres y Reyes y de Alaska y Coronas. Y entonces él me dice que quiere que cada uno de los invitados, estrella de alguna manera, que van al programa, se llevase una fotografía algo único. Pero el leitmotiv además del programa era no lo volverás a ver, no volverás a ver, no volverás a pasar. Entonces, hoy en día que la fotografía está muy banalizada con Instagram, Facebook, es muy fácil el acceso a cualquier fotografía y dices, pues bueno, un momento único, lo que se nos ocurrió es recuperar la cámara, la Polaroid del siglo XIX, que es la cámara de minutero, y hacer un positivo directo, lo que es una copia única, de tal manera que se la llevasen los invitados del programa y no quedase rastro ninguno, o sea, ni virtual ni nada, un objeto para ellos y bueno, ese fue el comienzo, digamos, el primer pie que dio Santi para empezarlo. Construimos la cámara, que es la cámara que le hicieron aquí en la Casa de la Imagen a Armando Marín, empezamos los primeros programas manteniendo ese concepto de los momentos únicos, de una foto única, pero lógicamente en los tiempos del directo y más en un programa tan complicado y técnicamente muy complejo como era Sky Segura, pues los tiempos nos la llevaron por delante y a partir del quinto programa se hizo inviable el poderse trabajar con ella. Pues nada, podéis venir a visitarla, que estáis todos invitados, aquí en la Casa de la Imagen, desde hoy día 28 de diciembre hasta principios de febrero, no sé si día 4 o día 3 más o menos, por ahí, y nada, que estáis todos invitados y vamos, encantado de, sobre todo encantado de poder estar aquí, en la Casa de la Imagen, que es mi casa desde que tengo 16 años, que es donde yo empecé, y bueno, estáis todos invitados a poder visitarla, espero que os guste, y si no os gusta, pues también. Gracias.